Tu Cosmópolis Hola familia, aunque no lo creas, ha habido grandes monstruos que han habitado nuestro mundo Es por eso que Tu Cosmópolis te presenta Los monstruos más grandes que han existido El mayor insecto volador El Meganeuropsis permiana Era la mayor libélula que ha existido Más grande que un halcón Cazaba lagartijas y otros insectos Era casi del tamaño de un niño pequeño Medía aproximadamente 60 centímetros de largo 10 de alto Y como lo mencionamos anteriormente Era un animal carnívoro Vivió hace más de 250 millones de años Habitaba en pantanos y ríos Mayor Artrópodo Artropleura Este era un invertebrado Que llegaba a medir más de 2 metros y medio Pero a pesar de su apariencia aterradora Los investigadores creen que era herbívoro Habitaba bosques húmedos Y podía alimentarse de los musgos Y la vegetación putrefacta Que encontraba su paso entre la maleza de los helechos Se cree que a los depredadores Podría resultarles difícil atacarlos Ya que estaban cubiertos de una coraza con púas Muy afiladas Mayor serpiente Titanoboa Esta serpiente Era capaz de devorar de un bocado a un cocodrilo Pesaba como 10 jugadores de lucha libre Y su longitud es equiparable A la de un autobús escolar Esta bestia Llegaba a medir 14 metros de largo Y pesar más de una tunelada Vivió hace 58 millones de años En las selvas tropicales de Colombia Según los expertos La Titanoboa Se encontraba en lo más alto de la cadena trófica Comía de todo Hasta cocodrilos y anacondas Esto mismo hace pensar Que si siguiera viviendo en esta época Podría comerse un humano de un bocado Mayor depredador terrestre El Espinosaurus Es uno de los dinosaurios más grandes De los que tenemos noticia Era tan grande Que lo podemos comparar A dos elefantes juntos El Espinosaurus Era más grande que el Tiranosaurio Y el Gigantosaurio Pero ellos eran mucho más pesados que él Ya que tenían mucho más volumen Los Espinosaurus Eran más bien delgados y largos Se estimaba que medían de 12 a 18 metros Y pesaban más o menos 20 toneladas Que es lo que pesan dos carros grandes juntos Se cree que vivió en África Hace aproximadamente 100 millones de años El Tiburón Carcharodon megalodon Fue un tiburón gigante Que se estimaba crecía Hasta los 21 metros de largo Algunos científicos han sugerido Que podía haber alcanzado hasta los 26 metros Lo que lo haría aún más grande Que la mayoría de los dinosaurios terrestres El Carcharodon megalodon Era un carnívoro Que cazaba a otros animales en el océano Probablemente utilizaba su enorme cola O aletas Para aturdir a sus presas En base a sus fósiles Los dientes Medían 6 centímetros de largo Y sus mandíbulas Alrededor de 2 metros de ancho Este tiburón Podía dar caza incluso a una ballena Y se ha sugerido Que la carne de ballena Tal vez fue su favorita Mayor pez óseo Letzichtis problematicus Fósiles recientemente descubiertos De este animal Lo hacen ser el pez más grande Que nunca haya nadado en los océanos En la prehistoria Esta criatura Podría llegar a crecer Hasta los 16.5 metros de largo Este monstruo Fue un gran pez óseo Que se alimentaba de plankton Y vivió en el jurásico medio Hace unos 165 millones de años Mayor mamífero terrestre El paraceraterio Fue el mayor mamífero terrestre De todos los tiempos También lo que más se le reconoce A esta criatura Es su gran instinto maternal A pesar de su tamaño El paraceraterio Era un apacible herbívoro Los machos Eran algo mayor que las hembras Como en el caso De su pariente moderno Más cercano El rinoceronte El cráneo del paraceraterio Medía más de 1.5 metros Pero su tamaño total Era de 9 metros de largo Y 7 metros y medio de altura Mayor organismo volador Hatsegopterix El Hatsegopterix Era el mayor terosaurio Que ha existido nunca Con una envergadura De 16 metros Era el mayor animal Que jamás surcó los cielos Su existencia Es un descubrimiento Relativamente reciente Y era parecido Al Quetzalcoatlus Destronó al Quetzalcoatlus De ser la criatura voladora Más grande Al ser descubierto En el año 2002 El Hatsegopterix Poseguía un cráneo enorme De hecho Mayor que el resto De su cuerpo Y gran parte de este Pertenecía a su enorme pico Cuyo uso era similar Al de las aves Como no tenía dientes Se cree que este animal No masticaba sus presas Sino que las engullía vivas En el cráneo Poseía una cresta Que en el caso de los machos Era de vivos colores Para atraer a las hembras Tenía unos músculos Muy fuertes en los hombros Que le permitían despegar Y volar A más de 50 kilómetros por hora Mayor mamífero viviente La ballena azul Pertenece al tipo De ballenas barbadas Son ballenas muy grandes Que pueden medir Hasta 32 metros de largo Y a pesar Alrededor de 190 toneladas La ballena azul Es la más grande De todas las ballenas del mundo De hecho Es el animal más grande Del mundo Que vive hoy Sin embargo Es también muy delgada Debido a la longitud De su cuerpo Que permite Que todo el peso Se distribuya uniformemente Como resultado La ballena azul Puede moverse Rápidamente En el agua Mayor animal terrestre De todos los tiempos Amphicoelias fragilimus Según algunos especialistas Este dinosaurio Llegó a medir 60 metros de largo 10 metros de altura Y a pesar Más de 120 toneladas Por eso Este animal Es el más grande Que haya existido nunca Aunque bueno Este puesto Se lo pelea Con el argentinosaurio Y la titanosaurio Gigante del chubó El Amphicoelias fragilimus Era de gran tamaño Cuello largo Cola larga Y cabeza pequeña Si el humano Hubiera vivido en su época No debía preocuparse Por que lo atacara Ya que este animal Era herbívoro Pero lo que sí Es que fácilmente Nos podía aplastar Bueno familia ¿Tú qué opinas? ¿Qué monstruo Te sorprendió más? ¿Qué crees que harías tú? Si te encontraras de frente Con alguno de ellos Bueno Quiero agradecer A Fantasma Arlequín Y a Momomai Ya que en Twitter Ellos me recomendaron Hacer este video Antes de irnos Si quieres ganarte Un iPhone 7 Es muy fácil Solo suscríbete a este canal Y revisa nuestro Facebook Tu Cosmópolis Ahí están todos los detalles Además Te invitamos a suscribirte A Top 6 Nuestro canal especializado En tops inteligentes Si Top 6 Por el momento Es todo familia Saludos monstruosos Y muchas bendiciones Hola familia Dedicamos este video A Baruquito 18 Da FRT Josué 117XX Murasaki Sama Keren Anabel Pérez Jordan LOL Julio César Díaz Mateo Valcazar Matías Ignacio Y en especial Y en especial a Readri 132 Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior Llamado Inventos que todos Quisiéramos tener Ya que sin ustedes Tu Cosmópolis No existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acaba el mundo Pero a tu familia Un saludo muy especial Para Chicas Cosmo Un canal genial Increíble Les encantará Ya llegó a más de 500 mil suscriptores Gracias a ustedes Gracias por todo el apoyo Familia Chicas Cosmo Los quiero Bye